Y ahora, coleccionar botellas porque ahora sí que puedo plataformear. Pero antes, ¿cuál es mi misión actual? Probablemente simplemente volver al recinto para que me diga alguna cosa Barney. La cual será seguramente... Oye, tenemos que rescatar a Murray. Y poco más. Pero Murray puede esperar. Porque tenemos que coleccionar. Uy, eso está más alto de lo que pensaba. ¿Por qué está la verja de la cárcel abierta? ¿Por qué está la verja de la cárcel? ¿Por qué está la puerta principal? Ah, no, la puerta está cerrada, menos mal. Pero aún así... Oye, llegar hasta ahí arriba no, padre. Me cago en... He decidido defenderlo con balas nada más, que es perfectamente... Uy, robar. Subimos arriba del todo, mejor. A ver, ya que tengo que ir... Estás en una misión, vuelve más... Estoy en una misión de verdad. No veo objetivo verde. Pero... Esto quita, bicho. No me van a dejar coger lo que quiera ser que sea esto. Uy, es la pecera en la cabeza de Enigma. ¿O no? ¿Cómo se llamaba el malo de Spiderman? ¿Se llamaba Enigma o...? Ya sabéis cuál, digo. El que se ponía una pecera en la cabeza. Y te hacía ver ilusiones. Pero vamos, lo importante era la pecera en la cabeza. Porque era una pecera, básicamente. Bueno, esa salud la quiero. Pero supongo que debería volver... A la cosa de volver. Hay que volver al piso franco. Estamos en ello... Pero las botellas. Hay que coger botellas. No hay salida. Las hubiera cogido fuera de cámara si el juego me dejara. Pero justo... Hemos tenido que hacer la de... Tío, en serio. ¿Por qué no te has tatuado el mapa de la cárcel en la concha o algo? Mira, ahí hay más cosas que robar. No puedo robar. Estoy... Me he quitado lo de robar. Para perder la costumbre... Sí, Sly. Era definitivamente ahí donde quería hacer equilibrimos. No donde estaba la botella que ahora no podré coger ni de coña. Salvo que pueda subir hasta... Desde aquí. Tenemos un acceso directo hasta la... Para ser la cárcel más segura del mundo... Tiene bastantes... Rutas para infiltrarse dentro de ella. Mira, los accesos están bastante bien. Le falta a lo mejor la rampa para milus válidos. Pero por lo demás... Es accesible. Otra cosa no... Pero accesible, sí. Y volveré a hacer el salto de Matrix desde mi casa. Un momento, es verdad. Ya no pasa el tren. Nos lo cargamos como muchas otras cosas. Au. Algo tenía que haber. Bueno. Nos lo cargamos como todo lo que no nos gusta. O lo que sí nos gusta. O cualquier cosa que le resulte útil a alguien. No hay ni una puñetera botella a ras del suelo. Están todas para Sly aposta. Madre mía. ¿Qué hace un perro guardián aquí arriba guardando las botellas nada más? Son el auténtico... Malo del juego. Las botellas. Como si lo viera. Algo tendrán en el argumento. Las meterán de alguna forma. Como... Ajá. Pero... Yo solamente lavaba el cerebro a la gente porque... En primer lugar las botellas me habían lavado el cerebro a mí. Y estoy cumpliendo la voluntad de las botellas. De hecho... El búho ese, como se llame, trabaja para las botellas. Todo es una trama para que recicleis el vidrio. Y... Au. Qué cosas que... No me estaba fijando en la trampa. Que antes he dicho que le escala... ¡Ay! Doble salto. Es hasta peor que el salto normal. Ha dicho que me peguen. Sigo... No sé... ¿Qué hacer? ¿Qué es la luz? La luz tiene que ser algo. ¿Hay alguna forma de ir por abajo? Lo hay. ¡Perro! Ahí está. Perro mojado. Esto va a ser alguna misión eventualmente. No, Sly. Ahora es cuando. ¿Dónde estaba mi base? Que estoy dando vueltas como un mamarracho. Busco una señal de cielo. Ahí está la vacuada. Menos mal. Gracias a Dios. Vilma, ya estoy en casa. ¡Ah! Ni siquiera llego a entrar. Liberemos a Murray. Definitivamente. Bueno, esta es la situación. He analizado varias bases de datos y creo que Murray está cumpliendo condena en el módulo D. Hay pocas habitaciones. Pero va a ser difícil sacarle de allí. Ya sabes que le pesa un poco el culo. Primero, tenemos que llevar a Murray a una celda aislada lejos de los otros internos. Luego, necesito que consigas una muestra del algoritmo de encriptación de la condesa. Tranquilo. Luego te explico. En tercer lugar, tendrás que robar varias llaves a la condesa. A la propia condesa. Pero cuidado con su equipo de guardaespaldas. Y por último, deberás desactivar su robot de ataque gigante. Ah, tienes la araña de Wild Wild West, porque ¿por qué no? No me has explicado cómo, pero vale. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no con tu helicóptero de juguete? Bombardeas el ala donde está. Tiene escudo de protagonista. No se puede morir, Murray. No te preocupes. Y ya está. Pero supongo que vale. Tal vez. ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno, no parece estar muy... ¿Cuántos objetivos hay? Cerca de la condesa. Dos cosas de Comic Sans que se sobreponen a la otra. Rocoba de ladrigos. Fantástico. De incógnito en el puente. Esto son... Esto es mucho para mí. Yo acabo de salir de la cárcel. Puedo a lo mejor argumentar... Que ahora mismo... Todo esto me... Me puede. Esto es mucho para mí. Necesito una semana de baja. O por lo menos algún incentivo. Algún extra. Porque esto... Esto es honor a las extras, seguro. Así que... Mira a la tienda para mirar las habilidades. Debería, pero también podría poner pose torera. Aquí delante de la puerta. Y sin embargo mirar... Hacia abajo. De forma... Triste, con los ojos caídos. Porque toda esta situación... Le resulta muy incómoda... A Sly. El hecho de tenerse que poner de puntillas... No que sus amigos estén en la cárcel. ¿Qué tenemos por aquí? Bomba dormilona. Como todo lo de... Barney me parece un poco inútil. Subida de adrenalina. Corre como ninguna tortuga ha corrido antes. Es verdad, creo que esto me lo vimos el otro día. Esto tiene buena pinta. Porque es correr. Correr es raro. Para... El... La tortuga. Fuerza de atlas. Corre y salta cuando transportes cosas. Eso es útil. Es útil. No te voy a mentir. Despertador. Es barático. Confunda tus enemigos con este despertador. Que es como... Un ataque para distraer. Supongo. Para llamar la atención a otro punto donde no estés tú. Útil tiene sentido, pero... Puedo confundir a mis enemigos para que se peleen entre ellos. Que creo... Que ha resultado efectivo por ahora. Así que... Así que... Bueno, aparte no tengo dinero. Ni botines que vender, ni nada. Pero sé dónde hay dos. Lo cual no debería costar demasiado. No sé qué hacer. Honestamente, no te voy a mentir. Vamos a hacer... Una misión o dos. Cortaré por hoy. Hoy va a ser un poco corto. Pero coleccionaré las malditas... Las malditas botellas fuera de cámara. Porque... Hay que coleccionarlas. Y tendrá que ser fuera de cámara. Porque... Paso de coleccionarlas... Pudiendo hacer cosas más importantes. Como... Seguir tirando a los buitres y a los perros al agua. Así que... Aquí hay una misión cerca. Vamos a hacer las misiones por cercanía. Todo... Lo más cómodo posible. Ya le digo... No podemos trabajar demasiado. Acabamos de salir de la cárcel. Y esto no puede ser. Que de repente nos piden hacer las estrellas ya. Ah, es lo de ahí abajo. Está bien, Sly. Para liberar a Murray... Necesitamos que le trasladen a una celda de aislamiento. Esa tubería te conducirá a su módulo. Intenta localizarlo y cuéntale el plan. En realidad, es Murray quien debe decidir. De acuerdo. Allá voy. Ves a la cosa de ir. Vale. Vamos para allá. Menos mal que tienen todas rendijas para el gato. Todas las verjas de seguridad en la cárcel de máxima seguridad. ¿Dónde están las verjas de su celda? Lo tendré que manejar, supongo. ¿Tú lo dices? Supongo que alguien tan fuerte como Murray podría acabar con 50 enemigos, si es necesario. Excelente. Tú ocúpate de esos 50 tipejos. Y Benflay y yo nos encargaremos del resto. ¿Por qué tiene la puerta abierta? ¿Por qué? ¿Por qué soy el único interno que tiene la puerta abierta? Si tan fuerte es Murray, podríais haber puesto una escena a Murray rompiendo la puerta. O también podéis dejar la puerta abierta. Vamos a causar problemas en la cárcel, en la prisión. Que me encierren. Me he cargado el retrete. Y el lavabo. Esto tiene que causar problemas. ¡Eh! Me he cargado el retrete. ¿No? ¿No? ¿Me vais a encerrar en contención? ¿A mí tampoco? ¿Por qué tengo la puerta abierta? Uh, pesas. Cámara, gracias. Estamos por culo. Ahora es cuando, ¿eh? Ahora sí. Hay un contador. Hay un contador de enemigos. ¿Qué clase de cárcel es esta? ¿Estáis entrenando a gente para meterlos en círculos ilegales de lucha? ¡Ay! ¡Pinchos en el suelo! ¿Cómo cogía a la gente? Que tengo que experimentar. ¡Oye, tú! Ah, no era con círculos. Círculo era para objetos. ¿Tengo algún ataque agarre? Necesito tirar a la gente a los pinchos para probar una cosa por motivo científico. Ah, me he pasado. Ah, sí que... Sí que salen los pinchos. También esperaba que a lo mejor se quedaran empalados los hombres lobos estos en los pinchos y a lo mejor salieran... Uh, láser. Y a lo mejor salir ahí sangre a casco por... El botón tiene que hacer algo. ¡Oh! Interesante. Esto es rey de la colina. Sacarme de aquí si podéis. Botón de los láseres. Ah, está desactivado. Pero estamos... Un momento, son 50 enemigos. ¿Es un Royal Rumble de verdad? ¿Cuántos enemigos son en el Royal... ¿Cuánta gente son en el Royal Rumble de la WWE? ¿Por qué? ¿Soy el único de esta cárcel? ¿Soy el único que hay en este ala? Y tengo la puerta abierta. ¿Por qué exactamente? Uh, el botón mágico. Uh, tú te lo has ganado. Oye, son patéticos. Sacarme algún buitre de esos o algo. No sé. Por variar. Por probar el láser. Cocinando distintas cosas. Espera, ¿se podían coger? ¡Ajá! ¡Hasta que pesas, mierda! Un momento. ¡Hasta que pesas otra vez! Respaunean. Es como un tartazo en la cara, pero más entretenido para todos los involucrados. Ahí está. Bueno, ya me he cansado. Es menos efectivo que pegarles. Combate. Ahora para arriba. Un, dos. Un, dos. Que no caiga. Espera, que me estoy haciendo toques. Cago en... Creo que lo he metido en la cárcel de alguna forma. No, se había buggeado de vez en cuando él. Uh, lo he buscado. 50 enemigos y más. Son más antepatéticos. Salvo que este, de repente, se ha despertado más temprano que el resto. Y sabe de lo que se trata. Pero los demás son un poco así, asá. No te voy a mentir. No te ha matado el láser. A los pinchos. Pero digo, se tendrían que quedar incrustados. Y empezar ahí a salir regueros de sangre y entrañas. Ser todo súper violento. Y que no tengan nada que ver con el resto del juego. Así sin venir a cuentos. Sin... Sin nada. Ahí que cuando los tires por los láseres salgan cortados en pedacitos. O algo así. ¿Los estás contando, Murray? Es que no te estoy prestando atención ninguna. Y... Muerte por láseres. De hecho, dejan de respawnear. Eh... Me ha tenido que dar dinero esto, por lo menos. 50 exactamente por qué. Podrían haber hecho esto en cualquier momento. Les sobra personal. Se ha puesto a dormir un perro al lado de... Donde me han encerrado. Guay. Fantástico. Un poco más de variedad de enemigos hubiera estado mejor. Pero bueno. Bueno.